Estar cerca de quienes más apoyo necesitan es la ventaja y también la misión de los trabajadores de los Centros de Servicios Sociales de la provincia de Jaén. Con motivo del 30 aniversario de estos centros, los profesionales se han reunido esta mañana en la capital jienense. Ha sido un encuentro para reconocer la labor de estos profesionales y también para reflexionar sobre este servicio. Una falta de empleo que lleva ya sufriendo durante un tiempo, que ha agotado sus prestaciones por desempleo, las prestaciones de tipo contributivo y que necesita acudir a prestaciones de carácter asistencial. De manera que una vez que podamos cubrir esa necesidad, pueden mínimamente mantener unas condiciones de vida dignas.